La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque, solo por si se noticia, es el reporte policiaco Prende tu televisor y... Nos encontramos en la calle 189 por 50E y 50F de Plan de Ayala Sur Donde al parecer una familia quiere ser desalojada de esta vivienda Coméntanos que está pasando Que el comisario es una persona corrupta que nos quiere sacar en nuestro predio Aprovecharon que estaban solos mis papás para venir a sacarnos al diabético Y el señor que está ahí de rojo, él nos dijo textualmente Que aquí no es quien tenga más dinero, sino quien tenga más poder Porque tiene, tiene él conocido, es caliente Y por eso se está sacando y tiene que tirar cosas Y a mí se me perdió algo Escuchamos a esta persona que vive en esta vivienda Donde ella indica que llegaron sin permiso estas personas Y desalojaron, sacaron sus cosas de este predio Ubicado aquí en Plan de Ayala Sur También se habla de que una persona de edad avanzada ha sido lastimada Ha sido pues dañada por la fuerza que metieron esas personas al momento de sacar Sí, porque él no permitió, no quiso permitir que los dejen Y dijeron a mi mamá que aunque les ponga llave que van a tirar a la puerta o por donde sea Y van a entrar Y mi papá quiso proteger a mi mamá Y la asombró Por estar los vecinos allá, ellos saben que eso es de nosotros Me llevan mucho tiempo Años, años No es justo Porque el señor sea comisario Venga un día, mucha mañana y los queda hasta acá Inclusive aquí te digo, le quisieron hacer a la señora calado Y no permitió ¿Cuál es el comisario? Mi señor, señor Vamos a tratar de acercarnos al comisario Esta zona donde aparentemente una familia quiere ser desalojada de su vivienda Podemos observar en las imágenes Como sacaron todo lo de esta casa ubicada aquí en Plan de Ayala Sur Sin autorización precisamente de las personas que viven al interior de esta vivienda Que se está construyendo aquí en Plan de Ayala Sur Aquí podemos ver parte Pues se puede decir todo, es la autoridad que es elegida Puede ser el último de las partes, la quien va a la asociación La autoridad es la que va a la otra Entonces, a la entrevista legislatoria que te diga quién es elegida ¿Ustedes sacaron las cosas? Yo soy ingeniero, yo soy el que voy a hacer la obra Y si ya se les avisó muchas veces que ellos acreditan en la prioridad de hacer Y no sé, yo no sé de esas legales Pero entrevista a quien le está dando al legislatoria, al presidente ¿Una vivienda se va a construir acá? Sí, se van a hacer unas dos viviendas Esto se está presentando aquí en Plan de Ayala Sur Donde quieren sacar a esta familia precisamente para construir dos viviendas Vamos a ver si nos podemos acercar Mientras mi compañero graba este vehículo que es de una empresa Precisamente donde trabaja la persona que vive en esta vivienda Vamos a observar, vamos a ver si... ¿Quién es el comisario? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque ahí viene la gente espismosa Bueno, el punto es el siguiente Invadieron las plazas del señor Miguel Ángel Bueno, lo que vamos a hacer Cuando se les vende un terreno previo a estas personas Se les da una constancia Esa constancia maneja dos cláusulas La primera dice Si en un año no lo trabajaron Lo recogió el ejido Sin embargo, pues a veces se les da hasta 3, 4, hasta 5 años para que no trabajen Bueno, casi todo no hay problema La segunda cláusula dice Que en el tiempo que pasa la regularización El propietario del terreno está obligado a regularizar Ellos no regularizaron No tampoco está regularizado Por eso se los dan aquí Bueno, el predio tiene 25 años abandonado Según que la señora María dice Que la señora tiene muchos años trabajando, viviendo allá Y eso no es cierto Eso no es cierto Ok, ok, no, soy cierto Ok Ese es mi suegro Porque él toda la vida lo hablaba Mucho tiempo Era puro monte Entonces, ese señor Es el dueño de esta Él hizo todo La barrada Todo Hace una puerta Y entonces Así al señor Por el año que entre Lastimaron al señor Lo lastimaron Sí, ha ido a nuestros pelos No es justo No es justo Para mí no es justo Por ser pobres Nos humillen No nos traten de esta manera Tampoco no es justo Entonces yo Todos los vecinos Llevaron a los niños a la escuela Y vinieron con las autoridades Entre todos A sus albañiles Y sacaron a esos señores Que es un diabético Que está allá adentro Y lo lastimaron a su mano Y todo eso No se vale Yo le dije al oficial De la autoridad Que si está de acuerdo Con lo que está haciendo Porque es una injusticia Hay que respetarla Porque alimenta mucho A la corrupción Por eso estamos como estamos Pero sin embargo Me consta lo que dice Mi cuñada Todavía más somos parientes Todo eso era monte Pero esos señores Siempre han estado Trabajando su terreno Eso era Cuando entró El programa Vita Se hizo carretera Como ya vieron Que ya está bonito El terreno Claro Ya lo quieren cosechar Y volver a vender doble Incluso Este señor Es comisario antiguo Escuchamos A los vecinos Precisamente De esta zona Que indican Que esta vivienda Ha sido habitada Por 25 años Por estas personas Y ahorita Ya las quieren sacar De esta vivienda Hablan que al interior De esta casa Hay una persona lastimada Que vive en esta vivienda Y que Las autoridades Hasta este momento No han llegado Precisamente a esta zona Para saber La versión oficial Y poder conocer Quienes tienen La razón Las imágenes Son de mi compañero Walter Para SN Policiaco Fátima Ramírez No te cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia Me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Sips de Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor